Hola, soy Mauricio Flores, autor de este libro Defiéndase de las fotomultas y en este video les voy a enseñar cómo defenderse de multas de tránsito tanto fotodetecciones como por agente de tránsito Una de las mayores formas de pelear actualmente una fotodetección es invocando la sentencia C038 del año 2020 que establece que deben identificar plenamente al infractor entonces si la fotodetección les llega en los primeros 18 días hábiles eso se pelea es en audiencia y en audiencia dicen que deben identificar plenamente al infractor ahora si no les llegan los primeros 18 días hábiles ya se pelean mediante derecho de petición y tutelas y a eso pues también se le puede agregar otras cosas como por ejemplo la indebida notificación porque eso lo deben notificar personalmente según sentencia C980 del año 2010 entonces vamos a mirar, vamos a necesitar para esto una guía de envío o guía de entrega que es un formato similar a este este debe ser bien entrega pero esto puede variar dependiendo de la ciudad las de 472 varían entonces básicamente las guías de envío si deben tener todo lo siguiente los motivos de devolución la fecha de generación que debe ser una fecha que está impresa en impresora no en lapicero que esta es la fecha en la que llega la fotodetección a la empresa de mensajería esta fecha no puede ser superior a los 13 días hábiles con respecto a la fecha de comparendo esta que es la dirección a la que va dirigida digamos la fotodetección al destinatario final que debe ser la misma dirección que está en el room y ya aquí los intentos de envío, las fechas de los intentos de envío y entonces vamos a entrar a analizar ahora uno de los motivos que se puede analizar es que cuando está cerrado deben hacer dos intentos de envío pero entre el primer y segundo intento de envío no puede transcurrir más de un día hábil entonces por ejemplo acá se puede ver que transcurrieron dos días hábiles ¿por qué? no se cuentan sábados, domingos ni festivos y se cuenta a partir del día siguiente entonces el primer intento le hicieron un 10 y el segundo intento le hicieron un 15 entonces según el artículo 10 de la resolución 3095 del año 2011 la entrega fue extemporánea porque no hicieron el segundo intento de envío al día hábil siguiente sino que le hicieron varios días hábiles siguientes entonces eso es una de las cosas que se puede pelear también se puede pelear si miramos el CIMIT les voy a dejar el CIMIT en la descripción de este video que es la página donde uno mira las infracciones y si la fecha que hay en la guía se pasa de 13 días hábiles con respecto a la fecha que hay en el CIMIT eso se puede pelear anteriormente eran 3 días hábiles pero ya son 13 días hábiles eso está en el artículo 8 la ley 1843 del año 2017 y el artículo 18 la resolución 2020-3044-11245 entonces bueno este es otro formato de guía pero en todo caso si la fecha de la guía se pasa de 13 días hábiles con respecto a la fecha de el CIMIT eso también se puede pelear y recuerde que los días hábiles son sin contar sábados, domingos ni festivos y se cuentan a partir del día siguiente vamos a mirar también lo del RUND se supone que la dirección a la que envían la correspondencia debe ser la misma dirección que la persona tiene registrada en el RUND el RUND es el Registro Único Nacional de Tránsito es una base de datos donde todas las personas que tienen un vehículo a su nombre están inscritas y les sugiero ver mi otro video verificar o actualizar el RUND lo buscan en YouTube y ahí pueden mirar cómo pueden ingresar al RUND incluso hasta modificar la dirección en el RUND si es del caso porque de todas maneras esta dirección que hay en el RUND debe coincidir con la dirección que ustedes tienen inscrita tengan en cuenta que cuando actualizan la dirección del RUND no es que entonces se les borre la anterior y les quede una nueva entonces puedan hacer trampa eso no funciona así no, realmente les quedan varias direcciones y aparece la activa la última que metieron y inactiva las otras y aparece la fecha en la que modificaron el RUND vamos a mirar algunos casos ya específicos por ejemplo cuando está cerrado a veces cuando está cerrado no es que simplemente esté cerrado sino que le ponen una leyenda que dice falta apartamento o sea no es que esté cerrado sino que es otro motivo de devolución y simplemente dice que falta apartamento pero cuando falta apartamento deberían dejar por ejemplo si es en una urbanización algo que se llama avisos de llegada y normalmente nunca dejan avisos de llegada y eso es algo que también se puede alegar porque eso está en el artículo 10 de la resolución 3095 del año 2012 ahora por ejemplo cuando la dirección dice errada pero la dirección sí existe simplemente juntan una cuenta de servicios públicos y dicen vea se puede ver claramente que la dirección sí existe en la cuenta de servicios públicos entonces es falso que la dirección no exista eso también se puede alegar cuando dice supuestamente que no reside significa que no pudieron notificar personalmente en ese caso debieron notificar por aviso sin embargo las notificaciones por aviso casi nunca las hacen según el artículo 69 de la ley 1437 del año 2011 que dice que deben adjuntar copia íntegra del acto administrativo y decir que recursos proceden legalmente y a falta de esa notificación se puede alegar el artículo 72 de la ley 1437 del año 2011 que la notificación sería inválida si no cumple con esos requisitos y por ejemplo vamos a ver otros casos específicos por ejemplo que a veces se envían el primer intento lo mandan y lo mandan a una dirección y el segundo intento lo hacen a otra dirección eso también se puede alegar porque es que normalmente hay una sola dirección activa en el run entonces ellos deben enviar a la dirección que está activa en el run ellos no pueden ir mandando a dos direcciones diferentes y a veces ocurre que la guía de envío está vacía o sea no llenan ningún motivo de devolución por ninguna parte y eso también se puede alegar ellos deben llenar los motivos de devolución o si no eso se puede alegar porque implica que no hiciera un intento de envío entonces así es como se analizaría la guía también hay otras cosas que se pueden alegar como por ejemplo la orden de comparendo único nacional siempre que les envíen una fotodetección adjunto debe tener esta orden de comparendo único nacional este es el formato no hay otro formato que lo reemplace y por ejemplo en Medellín ninguna fotodetección tiene esa orden de comparendo único nacional y eso viene a los artículos 4, 5 y 6 de la resolución 3027 del año 2011 porque en Medellín por ejemplo dice que supuestamente esta fotodetección reemplaza la orden de comparendo único nacional y eso es completamente falso porque resulta que por ejemplo yo en mi libro analizo cuáles campos no están digamos en la orden de comparendo único nacional o más bien cuáles faltan aquí que si están en la orden de comparendo único nacional entonces en Medellín por ejemplo se puede alegar siempre que no adjuntan la orden de comparendo único nacional y algo que casi nunca nadie ha mencionado y creo que yo he sido el único que lo menciono en los videos y es que se puede alegar lo de la firma digital en algunas ciudades uno puede descargar la fotodetección por internet y la baja en formato PDF entonces uno hace clic por acá donde dice firmas y aparece algo más o menos así hay al menos una firma que presenta problemas la validez de la firma es desconocida eso significa que eso no lo firmaron digitalmente y eso también se puede alegar porque significa que ningún agente de tránsito validó la fotodetección y eso también se puede alegar ahora digamos eso en cuanto a las fotodetecciones ya hay otra cosa que se puede alegar tanto para fotodetecciones como para infracciones por agente de tránsito y es la caducidad y la prescripción pero antes de eso tengan en cuenta que también podrían alegar incluso que las cámaras deben tener permisos del ministerio de transporte también entonces se podría solicitar eso mediante derecho de petición deben estar señalizadas deben decir detección electrónica y cuando es por velocidad pues deben decir límite de velocidad y deben estar calibradas cuando están midiendo la velocidad entonces esas cosas también se pueden alegar en una foto de detección ahora miremos el tema de la caducidad y la prescripción es muy sencillo la verdad vamos a mirar primero la prescripción cuando las personas se meten al CIMIT que voy a dejar en la descripción de este video arriba les va a aparecer resoluciones y abajo comparendos algunas veces aparece algo que llaman cursos de educación vial eso son infracciones que ya la gente pagó o sea ya eso no existe pero ahí queda el registro de que alguna vez las pagó entonces vamos a ver que aquí dice resoluciones y aquí dice comparendos ¿qué es la prescripción? la prescripción se da para cuando hay resoluciones entonces la prescripción es hay dos prescripciones una de tres años y otra de seis años la de tres años es cuando mirando la fecha de comparendo vea que aquí dice comparendo y al frente fecha de comparendo no lo confundan con la resolución ni la fecha de resolución o a veces aparece fecha de notificación no cuando mirando la fecha de comparendo y mirando el estado vemos que si en el estado dice pendiente de pago y la fecha de comparendo tiene más de tres años eso prescribió según el artículo 159 del código nacional de tránsito o sea cuando están en cobro coactivo cuando no están en cobro coactivo prescriben a los tres años cuando dice pendiente de pago prescriben a los tres años cuando dice pendiente de pago bueno pero cuando están en cobro coactivo ya se cuentan son seis años así de sencillo entonces cuando está en cobro coactivo cuenta seis años luego de la fecha de comparendo y cuando dice pendiente de pago cuenta es tres años entonces esa es la tal prescripción de los 3 y los 6 años, muy sencillo 3 y 6 años solamente ahora, ¿qué es la caducidad? hay que mirar la caducidad cuando dice comparendo, la caducidad es cuando el comparendo, mirando la fecha del comparendo tiene más de un año ya, así de sencillo, porque tiene más de un año y no tiene resolución sancionatoria eso caducó según el artículo 11 de la ley 1843 del año 2017 si tiene menos de un año, pues no caducó pero si tiene más de un año y no tiene resolución sancionatoria simplemente, y todavía está donde dice comparendos, eso caducó y lo deben quitar esa es la tal caducidad y esa es la tal prescripción y eso aplica, ténganlo muy en cuenta tanto para fotomultas como por comparendos por guarda de tránsito, incluso para multas por alcoholemia también aplica la caducidad de la prescripción para acuerdos de pago incumplidos también aplica la caducidad de la prescripción entonces esa es la forma de pelear multas de tránsito ya sean fotodetecciones o por agente de tránsito eso se pelea pues mediante derecho de petición y tutelas o en audiencia pero normalmente a la gente le toca mediante derecho de petición y tutelas cuando son fotomultas porque no les notifican normalmente a tiempo entonces básicamente pues el derecho de petición este es un medio modelo se pueden basar en esto pues se ponen ciudad, fecha señores secretaría de movilidad asunto de derecho de petición nombre, cédula listo solicito por favor tener en cuenta que hay algunas irregularidades en los motivos de evolución entonces pues ya ustedes hicieron el análisis de la guía entonces ya pondrán en el punto uno pues que es lo que están digamos diciendo ah bueno falsificaron mi firma esa no es mi firma bueno tal cosa solicito por favor la orden de comparendo único nacional y recuerden ustedes pueden solicitar todo lo que les acabo de mencionar este video la orden de comparendo único nacional la calibración de las cámaras la señalización de las cámaras pueden solicitar la prueba de la plena identificación según sentencia C038 el año 2020 la prueba las guías de envío la prueba de que los notificaron personalmente y eso todo eso lo piden en el derecho de petición entonces hacen todas las peticiones por un lado y ya luego razones que sustentan esta petición entonces ya ustedes pues invocan todas las normas que hay que invocar que no necesariamente tienen que ver todas estas que yo meto ahí este es un pequeño ejemplo realmente el derecho de petición que manejo actualmente es mucho más largo y al final ponen recibo de respuesta a esta petición y bueno ponen pues el correo electrónico y sus datos ese es el formato de derecho de petición hay otro formato que es de tutela por violaciones de debido proceso que es cuando les niegan el derecho de petición también hay otro formato de digamos acción de cumplimiento bueno el tema es bastante complicado la verdad no les voy a mentir pero yo quiero que tengan las bases de cómo se pelea esto no les voy a explicar cómo hacer la tutela por violaciones de debido proceso ¿por qué? porque esto es muy muy delicado si ustedes ponen la tutela mal puesta y se la niegan pues luego les tocaría poner impugnación y si ya pierden la impugnación pues bueno ya toca mirar otros recursos pero esto es muy delicado porque si la ponen dos veces les pueden hacer digamos les pueden poner una multa les pueden agregar hasta proceso en la fiscalía por el delito de temería la verdad es bastante delicado poner dos tutelas por lo mismo pero le voy a dar una clavecita en la tutela por violación de debido proceso pues el encabezado es muy simple la ciudad la fecha vuelvo y les repito no les recomendaría poner esto si no saben bien lo que están haciendo acción de tutela por violación al artículo 29 de la constitución accionante accionado bueno hay una pequeña introducción los hechos entonces narran todos los hechos dentro de los hechos yo les sugiero meter también parte de lo que metieron en el derecho de petición acá derecho fundamental violado el derecho fundamental al debido proceso artículo 29 bueno fundamentos de derecho meten todas las normas que regulan el sistema de las fotodetecciones o si ya es por agente de tránsito pues ya invocan las normas que tienen que ver con la prescripción o la caducidad bueno acá hay bastantes bastanticas normas competencia es usted señor juez competente para conocer esto según el decreto 382 de 2000 esto ya es un formato pues acá la clave truquito procedencia para que en lo posible no le nieguen eso le sugeriría poner esto a pesar de que en el caso concreto en algún momento se hubiera podido utilizar la acción de unidad de restablecimiento del derecho el organismo de tránsito no notificó en debida forma el acto administrativo que ya tiene más de 4 meses por el cual ya no se puede acudir a dicho mecanismo según el artículo 138 del código contencioso administrativo así de sencillo ese truquito se los dejo ahí que según el artículo 138 la ley 1437 2011 no pueden poner una acción de novedad de restablecimiento del derecho luego de 4 meses y que por ese motivo están acudiendo a la tutela ya que digamos el acto administrativo tendría más de 4 meses y ya estos son las pretensiones pruebas, anexos notificaciones bueno esas digamos básicamente el formato de la tutela vuelvo y les repito yo no les sugeriría la verdad poner eso a la gran mayoría de las personas solamente a los abogados o gente que ya sepa mucho del tema porque puede ser un poco delicado pero básicamente es así como a grandes rasgos se pelea una fotodetección y también una multa por guardia de tránsito tanto por caucidad como por prescripción por favor denle me gusta a este video suscríbanse a este canal si lo ven por youtube dejo mi whatsapp en la descripción del video no atiendo las llamadas les respondo para el otro día y bueno eso es todo nos vemos hasta la próxima bye